Esto es un vlog, por lo que interesa el celular Un vlog casero para Youtube Pero hay que esperar a esta doctora que termina ahí Mira, manda para allá Ahora te la manda para acá la cámara Ve, van a hacer micro tal y tal ¿Cómo se llama eso? Estoy haciendo videos para Youtube Y yo no tengo como un pedazo de cinta El cuaderno Que cuaderno te mate Ella, esa sea gorda Voy a acomodarme Bueno, aquí hay que esperar Las comodidades Mierda Comodidades De ella De ella Porque la flacuchenta raquítica esta La cara espada La pata que me quita la espada Ok, ella hace lo que le hace su gana Pero yo le iba a contar algo Pero se me huele a paloma, vale ¿Qué? Ahora, ahora le digo Mira la boca No te lleve No te veo No te veo que estoy leo Entonces ni se ve Allí Esto va para Youtube Mierda Ay, la psico va para dar Ey Bueno, pero termina rápido de ahí porque Necesito eso, ve Y hacerme esto en el pelo para no verme feo Mierda Ustedes se imaginan yo así siempre Ustedes se imaginan yo así siempre Hombre, no aguanta, verdad Yo no soy feo de nacimiento Vaya, no soy feo de nacimiento Si bonito Soy beautiful Yo no soy muy feliz Cómo eso Como que Qué pretty Qué pretty Cómo? Qué pretty Qué pretty Ahora, me toca esperar Que las doctoras termine de maquillarse Maquillarse Para que de igualita Entonces Deme un tiempelito Ya, hay que esperar Que esperar a que ella termine pasado el tiempo que esta flacuchenta se terminó de maquillar ahora si continuamos nosotros así que ya vamos para encima y ahora si vamos a comenzar para ver cómo quedó miren que estoy bien feo pero a mí me interesa igual yo no como ni con ustedes a mí me da lo mismo sistema lo que estoy bonito y ya así que vamos a ver cómo quedan estas cosas acompáñenme arriba está grabando eso ahora así que yo puedo hablar trata y para de la verdad que bueno comenzar a ser y e e e e e e e e e ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!